Realizan homenaje póstumo en el Salón de la Fama al reconocido cronista deportivo Javier Araquistáin, conocido como El Chele. Sus colegas manifiestan que deja un gran legado a la crónica deportiva. Jocelyn Rojas con más detalles. No voy a decirte adiós, solo te diré hasta luego. Este jueves rindieron homenaje en el Salón de la Fama del Estadio Nacional Denise Martínez al cronista deportivo Javier Araquistáin, quien era ingeniero civil de profesión pero incursionó al mundo de la crónica deportiva y con mucha pasión se entregó a esta carrera, dejando un gran legado a los cronistas deportivos nicaragüenses, quienes destacan su sencillez pero también su honestidad cuando se desarrollaba en el ámbito laboral. El Chele siempre estaba muy bien informado del básquetbol, del fútbol, del atletismo y de todas las otras disciplinas. Eso le valió lo que ahora le estamos reconociendo, el cronista deportivo más estudioso de los últimos tiempos en Nicaragua. No dejó un solo espacio de duda de su capacidad de trabajo. Narró todos los deportes, hasta lo que uno ni se imagina como los Juegos Invernales. Hablar de Javier puede hablar de lo más grande en la historia, es un general de la crónica deportiva. La crónica deportiva ha perdido al mejor hombre de todos los tiempos. Javier Araquistáin para mí era como mi hermano. Y lastimosamente todos tenemos que irnos, pero estoy golpeado. Siempre estuvimos juntos, en la buena y en la mala. Paolo Araquistáin, uno de sus hijos que está siguiendo sus pasos, detalla lo que fue su padre y también narra el duro momento que tuvo que enfrentar este pasado martes, cuando narraba el juego de la final de la Liga de Béisbol Profesional y en vivo tuvo que dar a conocer el fallecimiento de su padre. Le hice saber que iba a viajar, le digo, tengo que viajar arriba, le digo, ¿me vas a esperar? Él me dijo que no, le digo, y si pasa algo durante el juego, ¿quieres que se lo diga a tu público? Está bien, me dice él. Y pues ahí con el corazón a millón, con los nervios de punta, logré decirlo porque fue parte de lo que le dije que iba a hacer. Y pues no sé si me habrá salido bien o mal, lo dije y ya después me quedé con esa satisfacción de haberle cumplido lo que le había prometido. ¿Cuál crees vos que es el legado que deja tu padre para la sociedad nicaragüense? Un legado de una persona profesional, una persona ejemplar en su trabajo, que siempre le brindó oportunidades a personas que no tenían alguna experiencia. Si a alguien se le acercaba a mi papá con el ánimo de querer aprender y en su posibilidad estaba a darle alguna oportunidad, él lo hacía. A las dos de la tarde, los restos fueron llevados al cementerio general, donde estuvo presente solo su familia. Francisco Javier de Guadalupe Araquistán Cisneros, conocido popularmente como El Chele, fue considerado el cronista deportivo más completo de la historia, porque contaba con elementos importantes como el ímpetu, la fogosidad, era investigativo. Su afán de preparación lo llevó a ser un lector incansable. Todos los días fue un perfecto autodidacta para llegar a dominar e informar en directo sobre 36 disciplinas deportivas. No se sorprenda, sí, escuchó bien, 36 deportes distintos a lo largo de su carrera. A sus 65 años, ingresó al Salón de la Fama del Deporte Nicaragüense en la generación del año 2020. Con imágenes de Julio Real, en Acción 10, Jocelyn Rojas.